¿Sabías que es muy fácil asustar a la gente con la conciencia intranquila con Rui? Lo siento, no sé cómo se me ha escapado. En fin, era sólo un dato interesante. Anda, lo he desintegrado sin querer antes de que completases la prueba. Lo siento. Tranquila, ve a coger otro. ¿Colin? ¿Lo he desintegrado también? Bueno, tenemos varios almacenes llenos. No valen nada. Me alegro de librarme de ellos. ¡Suscríbete al canal! Todas las cámaras están equipadas con redes de emancipación a la salida para que los sujetos no puedan escamotear elementos de prueba de las alas. Esta está rota. No tienes nada contigo. Creo que esa iba a decirte que te quiere. Tienen sentimientos, claro. Pero tenemos muchas. En la siguiente prueba habrá redes de emancipación. ¿Las recuerdas? Te avisé en la última cámara que no tenía. Oh, no. Esta está rota. No voy a tener duda. Pero tenemos muchas herramientas. Telenar como Laura, la verdad. Esta es la всей de Toda la última persona se nos supera ver la escuela. Toda la基edad de la zona sexual. Toda laawan una estaba felice. Toda la persona enterrobe. Toda la zona final. Toda la pregunta. Toda la persona que va a hacer antes de dormir. ¡Ey, ey! ¡Soy yo! ¡Estoy bien! He vuelto. La placa de salto de Femme envía una señal de socorro. La has roto, ¿verdad? ¡Hala! Prueba ahora. ¿Qué ha pasado? ¡Allí estaba tumbado! ¡Podrías... Esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu... gran... personalidad. Añadiré ceros al peso máximo. Por cierto, tienes buen aspecto. Saludable. Prueba ahora. ¡Maldito pájaro! ¡Yo tampoco podía creerlo! ¡Entonces...! Parece que ha superado su capacidad de carga. Muy bien. Bajaré el techo. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has pasado la prueba. No vi al ciervo hoy. Sí que vi a algunos humanos. Pero contigo aquí tengo más sujetos de prueba de los que necesito. Estos puentes son haces de luz que conduzco desde la superficie. Si te frutas con uno, será como si estuvieses en el exterior, con el sol iluminándote el rostro. Pero también te prenderá fuego al pelo. No lo hagas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! Eres un depredador, y estas pruebas tu presa. Por cierto, experimentábamos con tiburones en la siguiente prueba. ¿Sabes qué animal asesina a quien intenta ayudarlo? Si tu respuesta fue el tiburón aserrado, la respuesta correcta es nadie. Nadie es tan absurdamente cruel como tú.